El zaguero Carlos Rodríguez al campo de juego, vino el centro, gol de Nacional, salió mal Dabson, gol de Nacional, a espalda de Dabson que salió muy mal, cabeció Corujo, Corujo, bueno va a ganar Nacional que va a quedar eliminado seguramente, que mal Dabson, estaba estereo, estaba en otro planeta, a sus espaldas cabeció el barbado zaguero Corujo, gol de Nacional, 56 minutos prácticamente, abrió el score Nacional que está ganando el campeón del siglo por un tanto a cero. Bueno y si le faltaba un ingrediente más al clásico, llega este gol de Corujo, un error tremendo del guardameta Dabson, el centro, el tiro de esquina de Ocampo y el cabezazo de Corujo sorprendiendo, gana Nacional, campeón del siglo, pero el tiempo se le escurre como el agua. Y terminó, terminó el partido, acaba de terminar el partido, estimados amigos, Rodríguez Vintal, ganó con gol de Corujo, el club Nacional de fútbol, pero a vida cuenta de la victoria, Peñarol en el Gran Parque Central, 2 a 1, bueno Peñarol clasifica, perdió Peñarol pero sigue, Nacional ganó pero se va de la Copa Sudamericana. De pronto este gol de Nacional tranquiliza un poco las cosas. Creo que cayó como un bálsamo este gol de Corujo para que no se picara más. Y la verdad es que Peñarol ha sido un merecido, calificado, una clasificación merecida, mientras se desata una lluvia de fuegos artificiales. La verdad es que Peñarol sin brillar hoy, de la misma forma que el otro día Nacional jugó con el drama de que no le hicieran goles, porque fue un drama, una actitud muy poco pragmática, poco eficiente, una muy mala decisión del técnico Capucio, el otro día defender el cero en su arco como local, y eso después en la constitución del equipo y en el rendimiento a algunos futbolistas le dio un duro cachetazo, un duro revés, ahí perdió la clasificación Nacional. Hoy Peñarol, hoy le resultó a su favor, bueno cada córner era pausado, acciones timoratas, no arriesgó mucho Peñarol, prácticamente nada, jugó con el resultado anterior, y tuvo el castigo por esa actitud un poco lenta de no meter acelerador, tuvo el castigo de perder en la hora. Porque va a quedar el registro de que Nacional ganó el campeón del siglo, naturalmente que hoy esto es una lucha en una llave para calificar, para clasificar, y en materia de clasificación es muy buena hora para el club atlético Peñarol. Vamos a ver, la verdad que hoy, disculpen si me equivoco, hoy se salvaron los dos técnicos, hoy se salvaron los dos técnicos, la riera sigue. Porque Peñarol clasificó, Capuccio se queda o tendrá más aguante, porque Nacional ganó en la hora, en el campeón del siglo. Hoy los técnicos se salvarán de cuestionamientos duros, o de aquellas medidas que se habían anunciado, por ejemplo, mucho más en Peñarol que en el club nacional de fútbol. Muy buen partido de Zepelini, mejoró algo Canovio que salió fundido, no hubo emociones en los arcos, faltó pragmatismo en las definiciones. Los goleros, Dabson con un error monumental en el final del segundo tiempo, Roger con alguna lesión y alguna tapada, pero sincera Roger en la llave de otros partidos, porque tuvo alguna acción que son impropias de él. También sacó pelotas, ¿no? Sobre todo el otro día en el Gran Parque Central. Bueno, y así es el fútbol. En nuestra liga, en nuestro ambiente. Clásico desteñido, clásico con indisciplina, uno que clasifica, uno que clasifica, que es Peñarol, que no tuvo una actuación avasallante, pero que en la llave, en el global, está bien que siga, y un Nacional que hoy mordió. Presionó mucho en la primera parte, pero no jugó, no jugó. Peñarol, Nacional pierde la clasificación en la constitución del otro día, en el Gran Parque Central. Y eso lo ha capitalizado muy bien el conjunto de Peñarol. Ah, Nacional se dedica ahora al campeonato local, y Peñarol debe revisar unas cuantas cosas, y levantar ostensiblemente su nivel, si pretende seguir creciendo en esta Copa Sudamericana. Alegría en Peñarol, abrazos, repetimos con esta sensación tan particular de la victoria del Club Nacional de Fútbol. Clasificó con justicia Peñarol, sin sobrarle mucho hoy, si le sobró el otro día, por la timorata participación de Nacional en integración y en defender su arco para no recibir goles, olvidándose de algo sagrado, que esto es primero por puntos, por puntos, y no por goles recibidos. Calificó, clasificó Peñarol. Lonjas y lonjas, no se le escapa nada, 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 dale, seguro, barra. Como Ayala, ochenta años, ofreciendo el repuesto seguro. Las rarezas de un clásico que Peñarol hizo todo como para ganarlo. Falló en la definición, con un Facundo Torres totalmente errático en el partido. Con un Agustín Álvarez Martínez, sin definición, sin contundencia. Peñarol fue mucho más que Nacional en los 90 minutos de juego, salvo 10 iniciales de la etapa complementaria. Pero después Peñarol lo controló, lo jugó el partido al influjo del equipo carbonero. Pero esos goles que erró el elenco Mirasol luego pesaron en el cierre del partido. El error inconcebible de Damián Musto de ir y cometer una infracción fuera de lugar, desproporcionada, a un costado de la cancha, en el medio, en la divisoria necesario, cuando ya estaba con 10, cuando la llave se cerraba, generó la levantada de Nacional. Sacudió emocionalmente al equipo tricolor y después el error inaudito de Kevin Dabson, el empuje y el amor propio de Guzmán Corujo para convertir el tanto de Nacional. No puedo demostrarlo, pero seguramente ese gol evita de que la discusión pasara a mayores porque los ánimos estaban muy caldeados y en alguna medida, en algunos hombres, Peñarol se limita también en el festejo porque termina perdiendo el clásico en el campeón del siglo. Lo gana en el Parque Central la llave. La clasificación la edificó en el Gran Parque Central, donde Peñarol fue muchísimo más, donde sacó la diferencia, donde Mauricio Larriera jugó a su estilo, con su identidad, con su línea de juego, mientras que Capucho inventó algo que le termina costando la eliminación de la Copa Sudamericana. Esta llave, estos clásicos, esta clasificación, pasa a la historia. Peñarol se mete en cuarto de final del torneo continental. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video